Nos hemos comido 2.000 kilómetros para venir hasta acá. Y créanme que lo hemos hecho con gusto de la mierda, hermano. Porque para nosotros las fronteras no existen. Para nosotros los países no existen. Y las banderas. Nosotros somos hermanos de todas partes. Y el futuro es verdad. El futuro no existe para ningún pueblo de nuestros lados. Para ningún pueblo de Latinoamérica. Para ningún pueblo de Sudamérica. En el África. Que todavía viven las guerras de mierda. Para la gente de la propia casa. Todos los días en la gente se han mandado por esta perra. Para nadie existe ese futuro. Vamos a buscar el futuro para esa gente de mierda. Y vamos a exterminarlos, esos malditos. Somos el Sánchez Social. 1989 hasta la fecha. Nos tocamos bonitos. Solo gritamos si queremos lo que hacemos. Lo amamos como mierda. Hoy, un saludo a la Jota ecuatoriana. De la tuca del canajo. Perú, Ecuador. Hermanos para siempre. Comidas para perro. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!